ok guys tenemos un 96 hortauros problema por el cual esta aqui no pasa el smog debido a que trae un codigo de falla en la memoria el codigo de falla es el P0401 dice ETR System and Function le prende la check engine entonces nosotros vamos a enfocarnos en el sistema ok para ver todo lo que trae sus componentes el componente de la EGR uno de los principales es el solenoide de vacio o el regulador de vacuum la misma valvula EGR y el sensor de presion diferencial ok entonces nosotros este para diagnosticar rapido este sistema de la EGR por el cual esta marcando un codigo vamos a identificar aqui en el solenoide de vacio cual es el cable de corriente y cual es el cable de control de la computadora en este caso ustedes pueden desconectar el conector y ver cual es positivo y cual se queda en negativo entonces el que se quede en negativo ese es el cable de control de tierra de este solenoide en este caso voy a usar de un powerproof ok el powerproof me muestra voltaje en el lado de control porque el voltaje entra y pasa a través de su embobinado y sale por el otro extremo para saber si los conductos estan tapados si las mangueras estan mal puestas de vacio de la EGR y cualquier otra cosa simplemente ponganle vacio a este solenoide y el carro tiene que tender a tratar de apagarse en este caso lo voy a poner de tierra al solenoide y chequen la reacción ahí esta ahí esta ok entonces se los voy a mostrar con RPM para que ustedes este para que ustedes noten aquí la diferencia voy a poner este mi escáner en RPM vamos a ver si me da la RPM aquí aquí esta la RPM vamos a enfocar a las RPM voy a activar el solenoide y tiene que haber una caída de RPM chequen esto ahí esta 600 RPM vuelve a recuperarse ahí esta la gráfica otra vez vuelve otra vez este la caída ahí esta quiere decir con meterle tierra directa a este solenoide quiere decir que tanto el solenoide está en perfectas condiciones las mangueras de vacío que van aquí al solenoide están en perfectas condiciones más aparte la misma EGR ok entonces porque tenemos ese código P0401 este sensor de presión diferencial para que ustedes se lo graben este sensor tiene que marcar un voltaje en airol de aproximadamente un voltio y cuando se active la válvula EGR tiene que mandar un voltaje aproximadamente 2 o 3 voltios dependiendo el trabajo de la EGR ya entonces en este caso vamos a monitorear el sensor de presión diferencial aquí en nuestro escáner para ver este cual puede ser este la lectura que está que nos está midiendo este sensor lo voy a buscar aquí ahí lo tengo sensor de presión diferencial un valor inicial de 0.71 ese es un valor erróneo este no es un valor normal de un sensor de presión diferencial ok el valor del sensor de presión diferencial de la EGR el differential pressure feedback EGR sensor ok que es este tiene que estar dentro de 1 a 1.5 voltios aproximadamente ok y este vehículo no tiene ese voltaje el voltaje es 1 es 0.72 voltios que me da entender que está totalmente en falso en falsa lectura chequen la lectura que va a agarrar una vez que yo le ponga tierra de control del solenoide y voy a crear que la voy a crear que esta EGR se active el voltaje tiene que subir y chequen esto el voltaje baja hazlo inverso ok entonces eso se debe únicamente a una sola explicación guys o el sensor no sirve o las mangueras de control de esta EGR las que van en el en el manifold hacia hacia que es el exhaust perdón están al revés ok entonces ahorita voy a apagar el vehículo y se las voy a mostrar con cuidado guys ok guys tenemos aquí el tubo que va a conectar la EGR ok tenemos este tubo de aquí este y tenemos estas dos mangueras de plástico ok les voy a dar un poquito de historial de este vehículo este vehículo le cambiaron el motor lo están preparando para el smoke el smoke no pasó puesto que no tiene los monitores completos y tiene el código P0401 de la EGR así que este les decía cuando vean ese voltaje de 0.71 activan ustedes el solenoide se activa la EGR y la EGR hace que el motor caiga el voltaje tiene que subir no tiene que bajar en este caso lo hace la inversa ¿por qué lo hace la inversa? porque esas mangueras estamos viendo aquí están al revés ok están mal encauzadas yo pienso que cuando cambiaron este motor no la supieron acomodar bien y pusieron esas mangueras al revés así que vamos a invertirlas vamos a invertirlas de su posición vamos a quitar este sensor de presión diferencial y vamos a ver aquí como las las introdujeron ok así que vamos a proceder a hacer eso ok guys pues ya tengo aquí los tornillos quitados de la bueno del sensor de presión diferencial chequen como están las mangueras barquita noten el cambio como están así cruzadas ok las voy a desconectar ambas ok y les voy a mostrar algo les voy a este aquí a enseñar una cosa que tiene que ver vamos a desconectar por completo el sensor de presión diferencial algo que ustedes tienen que tener en cuenta es primero la posición del sensor que va en la parte de arriba ok está aquí las letras AP segundo tienen que ver la clave del sensor este sensor es único para este carro la mayoría de los carros utilizan diferentes sensores hay como unos cinco o seis o más tipos diferentes que no son intercambiables la otra cosa que tienen que ver es el ancho de las mangueras ok primer error aquí estas mangueras son del mismo grosor ok estas mangueras son del mismo grosor y no tienen que venir aquí ok chequen las mangueras el grosor de aquí de esto una es más delgada y la otra es más gruesa ok entonces aquí fue uno de estos errores que pusieron estas dos mangueras ahí como como cayera y no tiene que ser así entonces chequen esta otra de aquí la metieron a la fuerza y la dañaron ok entonces lo que voy a hacer yo aquí aparentemente la que se ve un poquito más delgada es esta entonces esta la voy a dejar yo aquí aquí ok esta la voy a tomar como la delgada y esta la voy a dejar como la gruesa pero no tiene que ser así puesto que estas mangueras no tienen que entrar así si ven esta ya tiene algo de juego esta si ven entonces voy a dejarlas así esta la voy a dirigir en el tubo de la eje R en la delgada y esta en la gruesa y hacemos una vez más esas pruebas para ver que que voltaje nos da ese vehículo ok ya las acomode pero como no son las mangueras las que debe llevar chequen como están quedando todas mal mal encauzadas pues entonces las voy a poner nomás así por encima esas tienen que reemplazar nuevas nomás las voy a dejar así por un momento para hacer la prueba ya después de esto le voy a dar a saber al cliente que es lo que está mal y ya para comprar estas dos mangueritas de aquí eso es todo lo que tiene este vehículo estas mangueras están a la inversa así que voy a echar a andar este vehículo para llevar a cabo el test de nueva cuenta voy a ver mi escáner ahora que lecturas da ok sigue igual para mi que no es ni el sensor porque si le meto voltaje y no sube va a ser el sensor si le meto voltaje y sube probablemente quede ahí está ya subió ok quizás es un sensor de poco voltaje porque la mayoría que yo los he visto es de aproximadamente de 1 a 1.5 pero aquí ya subió máximo de voltaje a ver si me enfoco ahí está 3.23 ok se intercambiaron las mangueras una vez más estoy metiendo voltaje aquí para activar el solenoide ok ahí está así que este pues problema resuelto guys mangueras al revés me habían dicho mangueras que no tienen que estar ahí lo único que se va a hacer es comprar esas dos mangueritas o ir al junkie agarrarlas de otro vehículo y ponerle las mangueras que deben de ser pues realmente así que esta manguera aquí estas dos mangueras no tienen que ir aquí y si iban las pusieron al revés las puse como debe de ser pero nada largo de las mangueras así que ese es el único problema por eso le está marcando ese código el P0411 una vez más voy a tratar de sacar códigos a ver que otro código me pone para borrar códigos si este y ver que códigos ahí me llega a poner ahorita ahorita el único que me está marcando es este EGR Biking Regulator Control Circuit Power porque lo desconecté para ver cual era el positivo cual era el negativo pero no me está dando ahorita ese de la de la EGR no hay de la EGR así que este pues eso es todo guys nomás voy a borrar la chequeña ahorita la borro y culminamos con esto para que si este acuerden que una vez que se borra la luz se van a borrar los monitorios y los monitorios se tienen que completar de nueva cuenta entonces para los monitorios para revisar donde se encuentran esos monitorios vamos este vamos a agarrar aquí una una imagen ahí está vamos a ver ahorita si me puedo enfocar genetic functions nos vamos a ir aquí genetic functions en genetic functions vamos a irnos aquí donde dice readiness monitors y en readiness monitors vamos a observar cuales están completos y cuales no ok vamos aquí este a observar dice primero mis fire test complete fuel system components catalizador no está completado falta que se haga el del catalizador falta que se haga sensor de oxígeno y la eje R ok esos tres de abajo entonces es cuestión de hacerle un ciclo de manejo para que este vehículo pues empiece empiece aquí a a trabajar bien sus monitorios así que este bueno señores eso es todo suscríbanse a mi canal estamos aquí este en el taller de Omnicar Mobile Auto Repair estamos aquí este entre la 36 y la Chester Avenue en Bakersfield California así que si necesitan ahí alguna ayuda o algo algún trabajo se pueden ahí este pues hacer presentes aquí sobre la 36 y la Chester Avenue así que este y bueno guys eso es todo acuerden que reparamos este la mayoría de los casos pues son cortos eléctricos alternadores starters códigos consumos de batería cuando se descargan pues casi la mayoría de los problemas son eléctricos los que trabajamos aquí verdad igual este pues se hacen cambios de aceite cambios este de bandas cadenas y demás así que este cualquier cosa ahí me dejan saber guys